Noticias a tiempo TV Pueblo Dominicano Primero que todo agradecer a la doctora Soraya Castro por la invitación a los miembros de la defensa del doctor Piero Perrone En el día de hoy ellos tienen convocada una prueba de prensa en apoyo al doctor Piero Perrone Pero antes que esto nos pidieron por favor hiciéramos una explicación bien sucinta de lo que está pasando Y que establecemos lo siguiente En diciembre del año 2019 la sociedad dominicana conoció el caso del doctor Piero Perrone El cual está acusado por presunta violación a su hijo menor de edad Específicamente el 16 de diciembre Piero Perrone fue acusado por la fiscalía Y por este hecho cumplió prisión preventiva Ahora bien, ¿dónde inicia esta acusación que ha estado viciada, manipulada, plagada de irregularidades y violaciones desde el principio? Y tenemos que establecer que desde mayo del año 2019 la madre Cintia Gómez y el doctor Piero Perrone Venían con unas controversias en cuanto al régimen de visitas de su hijo Es por esto que el doctor Piero Perrone en julio del año 2019 interpone una demanda de guarda y régimen de visita en contra de la señora Cintia Gómez Es por esto que hay tres puntos importantes en este problema Y es que en agosto del año 2019 se deja por sentado en la audiencia del tribunal de niños y niñas y adolescentes Que el doctor Piero Perrone tenía desde el mes de abril de ese año que no veía a su hijo Luego de esto, en la audiencia del 24 de noviembre de ese año La jueza se retira a deliberar diciendo que va a retomar el régimen de visitas del menor de edad a favor del doctor Piero Perrone Sorpresivamente, cuatro días después de esto La señora Cintia Gómez acusa de manera formal en la fiscalía Por presunta violación a su hijo Ahora bien, desde el primer momento tenemos que decir que nosotros como parte de la defensa Hemos solicitado sendas, dirigencias procesales, las cuales ni el ministerio público Desde el inicio del proceso, ni el ministerio público Ni la jueza Hilda Mendes, tanto como juez de garantía en su momento Como juez que está llevando la audiencia preliminar Le han regado al doctor ejercer su derecho de defensa Vulnerándole así todos sus derechos fundamentales Y es por esto que todas estas condiciones se le han denunciado a la Procuraduría General de la República Y no hemos tenido una respuesta al día de hoy Ahora bien, es importante puntualizar que la madre del menor ha señalado a tres personas como agresores sexuales A tres Primero, en el año 2018, en julio del 2018, señaló a un profesor de carácter En el año 2019, abril, formalizó una denuncia Una denuncia formal, va a la redundancia, ante la fiscalía del chofer del niño Y luego al doctor Perrone en noviembre ¿Y qué ganó ella con eso? Durante constantes entrevistas realizadas al menor Todo el tiempo el menor ha dicho que su padre nunca lo ha agredido sexualmente Todo el tiempo Ahora bien, cito El menor dice, en los informes psicológicos presentados por la fiscalía Lo que no dije, no pasó Sorpresivamente cambia su versión Cuando según expresamente consta en el informe psicológico La madre le dice al menor lo siguiente Están investigando a todo el mundo Y si tú no hablas, a mí me pueden meter presa Es ahí donde el niño cambia su versión Y dice que su padre fue su agresor sexual ¿Qué ha pasado en los tribunales? En el año 2020, la Baja de la Defensa aportó todas y cada una de las pruebas Que le dieron la variación de la medida de cohesión al doctor Piero Perrone ¿Por qué? Porque el doctor Piero Perrone presentaba unas condiciones médicas Y estábamos en plena pandemia El juez varió la medida de cohesión en abril del año 2020 Impuso una garantía económica En un localizador electrónico Con exclusividad y límite territorial del Distrito Nacional Haciendo 60 kilómetros de donde vive el niño Para preservar el interés superior del niño Y para que la vida se pudiera cumplir Ahora bien Un año y un mes después El doctor en libertad Cumpliendo las medidas impuestas Por el juez de la instrucción en ese momento La corte de apelación de Santiago El 18 de mayo del año 2021 Sorpresivamente injustificada Varía la medida de cohesión Y regresa el doctor a una prisión preventiva Y lo único que dice esa corte de apelación La primera sala Responsablemente no decimos Es por la gravedad del hecho ¿Ha sido el doctor condenado? No El doctor está revestido de una presunción de inocencia Y en el delito proceso Y esto es lo que entiendo que el día de hoy Sus colegas están aquí Por eso mismo Ahora bien En la audiencia pasada De la revisión obligatoria El 18 de agosto De este mismo mes La jueza Ilka Méndez Que le instruye el caso No varió la medida de cohesión a Piero Y yo quiero decirle responsablemente Para terminar Yo entiendo que no se equivocó el juez Que varió la medida de cohesión Al doctor Piero Perón Quien se equivocó fue la corte de apelación Y se equivocó la magistrada Del cuarto jugado de la instrucción ¿Por qué? Porque el doctor tuvo 17 días Al día del 18 17 19 de este mes 17 Desingresado Del cabrán y mal ¿Por qué? Porque hace unos años El doctor sufrió De un tromboembolismo pulmonar Y eso Ha creado Que por regresar Al recinto Carcelario El doctor sufre De una radicata Severa Sufre De coagulación sanguínea Sufre De una insuficiencia Venosa Superficial Y profunda De ambas extremidades Inferiores Y aparte de ello De acné de sueño Es decir El doctor Piero Perón Está Gravemente En esa cárcel Cuando lo sacaron De la cárcel El doctor Y estaban ingresados En el En el centro De cabrán y mal Lo tenían esposado A una cama Y por eso Responsablemente Decimos el día de hoy Que hacemos un llamado A la Procuraduría General De la República Hacemos un llamado Al sistema de justicia De que respete El debido proceso De que los ciudadanos Están envueltos En los derechos Fundamentales De que se respete La constitución Es hora De que se haga justicia Con este ciudadano Es hora De que Todo el mundo Y toda la comunidad Sepa Lo que está pasando Con esta manipulación Por parte Del Ministerio Público Y por parte De la señora Cintia Gómez Que responsablemente Decimos Que sufre De lo que se llama El síndrome De alienación parental Para hacerle daño A este ciudadano A todos Su presencia En esta mañana Y se trata hoy De decirle A Piero Perrore Creemos en ti Pero también Creemos en una justicia Y que se haga De forma correcta Permítame Leerles estas palabras En el día de hoy Un grupo de profesionales Del área De la medicina Ciudadanos Responsables Aquí presentes Nos hemos reunido Con la finalidad De alzar nuestra voz En defensa Del doctor Piero Perrone Ante las injusticias Y violaciones Al debido proceso Que se han Estado cometiendo En este caso En los últimos meses Hemos visto Como el Ministerio Público Y el Poder Judicial Instituciones En cuya naturaleza Y accionar Deben primar La justicia Legalidad Objetividad La presunción De inocencia La defensa De las partes En un estado De igualdad Preservando Incluso Los derechos Fundamentales Del imputado Se han enseñado A mantener En prisión Al doctor Piero Perrone Un ciudadano Inocente No permitiéndole Ejercer Su derecho A la defensa Y demostrar La verdad Real De los hechos El doctor Piero Perrone Es un profesional De la medicina Que nació Y se crió Dentro del mundo Médico Y además De ser un galeno Destacado Y reconocido Por su excelente Práctica ética Es una persona A quien reconocemos Como un ser humano Altamente responsable Digno De grandes valores Morales Familiares Y cristianos Es un líder De la medicina Habiendo sido Directivo De varias Sociedades médicas Todos Los que lo conocemos Y los hemos Tratado Por años Damos fe De que es un padre Ejemplar De sus dos hijos Y por eso Afirmamos Su inocencia Su comportamiento Y trayectoria Así lo demuestran Todo lo contrario A los hechos Que se le quieren Imputar La justicia No debe Convertirse En una espada Para castigar Como verdugos A ciudadanos Revestidos De la presunción De inocencia Tratándolos Como condenados Y culpados Siendo este Ministerio Público El que debe Dar demostración De todo lo contrario A esta práctica Un Ministerio Público Según la normativa Vigente Debe ser Un representante De la sociedad Para presentar Pruebas A cargo Pero también A descargo El sistema El sistema Judicial Tribunales Y Ministerio Público Bajo ningún Concepto Deben convertirse En un obstáculo Para la equidad Y la justicia Todo lo contrario Es su responsabilidad El que se puedan Ventilar De manera Imparcial Y justa Los procesos Judiciales En el caso Del doctor Perrone Deben permitir Que se produzcan Las pruebas Y no lesionar Arbitrariamente Sus derechos Fundamentales Especialmente El derecho De defensa Y la presunción De su inocencia Como ciudadanos Hacemos Un Resultituoso Llamado A la Procuradora General De la República Doctora Miriam Germán De quien Reconocemos Sus altos Valores Éticos Su apego A la ley Su lucha Por lograr Una justicia Transparente Nos anima A conocer Su correcta Posición Sobre el carácter Excepcional De la prisión Preventiva Llamamos La atención De la doctora Miriam Germán Sobre este caso Del doctor Piero Perrone Para que se investiguen Todas las partes Involucradas La trayectoria Y comportamientos Previos De todos Los envueltos En el proceso Sin Preferencias Sin Parcializaciones Que investigue Las irregularidades Que se han cometido Desde el principio Y durante Todo el proceso Del caso Del doctor Perrone Para este caso Se han nombrado Magistrados especiales En algunas audiencias Se han juntado Hasta cinco Magistrados Fiscales Situación Que no ocurre En otros procesos Porque Como compañero Del doctor Piero Perrone Que conozco En él Una persona noble Y con educación Y hogar Me ha tocado Traer al mundo Sus hijos Yo he sido el médico Que trae a los hijos Del doctor Piero Perrone En el mundo Primero No hay gracias De Dios Y segundo Creo que no hay que ser No hay que tener Una vista Muy Inteligente Para darnos cuenta De que a todas luces Se está cometiendo Un atropello Que incluso Ya ha afectado La salud De este médico Porque Siempre se dice Ah porque todo Con el preso Se enferma No, no, no Hay unas condiciones Médicas Que están Claramente Documentadas Y diagnosticadas De que realmente Tiene problemas De la salud Entonces Lo van a dejar morir No le llama La atención Que cuando Va a ir La división De una Pareja Siempre hay Resquemores Siempre hay Actos de venganza De que hayan Habido otras Acusaciones Y que resulta Que luego Que el padre Toma una decisión Protegido Por la justicia De reclamar Una custodia De un bebé Justamente Cuatro días De cuantos Se resuelven por eso O sea Yo entiendo Que esto está Muy claro Pero también Vemos que está Muy claro El hecho De que no hay Parcialidad Yo escuché Al licenciado Decir que Ponen hasta Cinco fiscales Que yo Yo no soy Abogado Pero yo nunca había Vido cinco Cinco fiscales Para un caso así Entonces Definitivamente Esa balanza Que es tan bella De la justicia Está inclinada Y quisiéramos Que eso no fuera así Y tememos Nos quedaremos Todos muy tristes Si vemos Una injusticia De la justicia Dominicana Viendo el acuerdo Para variar De la medida De coerción ¿A qué usted cree Que se debe Que lo llevan De nuevo a prisión Más detallado ¿A qué usted cree Que se debe Eso Vamos a suscribir A lo que dice La corte En su sentencia Y lo que dice La magistrada Ilka Que tiene la revisión Obligatoria La corte Lo único que dice Es que Por la gravedad Del hecho Más nada Lo dice Más nada Entonces Presión de recibimiento ¿De quién? Del ministerio público Tiene que ser Porque Por la gravedad Del hecho Un ciudadano No puede estar Cumpliendo Misión Ahora bien Dice La magistrada Ilka Mendes A la audiencia Del pasado 18 De este mes Piero reúne ¿Verdad? Piero reúne Las condiciones Económicas Las condiciones Morales Las condiciones De apoyo De más de 400 firmas De médicos Y de amigos Pero por la gravedad Del hecho Debe cumplir Prisión preventiva Y me voy Más allá Ella dice Que su corazón Ella lo deja En su casa Y yo le digo Nosotros no queremos Que tú Dele el corazón En tu casa Queremos que tú Lo traes Pero que tú Hagas Lo que la justicia Dice Lo que dice La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Lo que dice La Constitución Piero Perrón Está revestido De la presunción De inocencia Aparte de eso Y lo más importante Es que le llevamos Todas y cada una De las pruebas Médicas Que soportan La condición Que tiene El doctor Piero Perrón En estos momentos Y las Las exposé Hace un ratito Que es La radical De aguda Que tiene La coagulación Sanguínea Y por último La insuficiencia Venosa superficial Y profunda De ambas extremidades Inferiores Que es un cardiólogo Creo que está presente Aquí Y puede Pueden eso Contratar Ahora bien Quiero decir también Que todas Cada una De las alocuciones Que establecimos Como parte De la barra De la defensa Tenemos las pruebas Nosotros no venimos Aquí a hablar Por hablar Es que todo Está sustentado En pruebas Tanto documentales Como testimoniales Aportadas Por los informes Psicológicos Aportadas Por todo Por todo El atamillaje Que podemos ver Entonces Creo que hay Contratos Tanto documentales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.